Muy buenas, soy Noya y hoy estamos en un videazo, en un video definitivo de Five Nights at Freddy's Ultimate Custom Night Ayer hicimos un directazo épico donde nos enfrentamos a los 9000 puntos, donde los animatrónicos nos lo pusieron muy pero que muy difícil Y lo pasamos muy mal, no llegamos a obtener esa puntuación tan deseada, los 9000 puntos Y he estado desde entonces practicando y practicando para sacar este video, para explicaros la técnica definitiva con la que poder conseguir los 9000 puntos de forma muy muy fácil Por cierto este directo está únicamente disponible para los miembros del canal, si queréis hacer los miembros tenéis el botón unirse justo aquí abajo del video Porque bueno, creo que este video es muchísimo más épico si queréis ver como conseguir esos 9000 puntos Y si queréis ver pues el otro video que son dos horitas de directazo, pues podéis hacer los miembros del canal apretando el botón de unirse Y si no estáis suscrito, suscribiros, pero bueno, vamos a lo que queremos, vamos a la información que necesitamos de como conseguir los 9000 puntos con la estrategia, con la técnica definitiva Tenéis que elegir estos animatrónicos, estos y no otros Además tengo que agradecer muchísimo a un suscriptor que me dijo que cambiara, porque yo tenía a Foxy, por Rockstar Bonnie Porque es verdad, Rockstar Bonnie, aunque digáis, es un animatrónico que puede dar muchos problemas porque hay que mirar las cámaras Para nada, no aparece casi nunca, he jugado varias partidas y me ha parecido una o dos como mucho El resto de animatrónicos son los que veis y ahora os explicaré la técnica mientras jugamos que es mirar lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo, las cámaras Pero tenéis que elegir estos, estos, estos animatrónicos y ningún otro para poder tener la cámara en el pasillo de la derecha Y centrarnos únicamente en lo que pasa en la oficina Venga, 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 venga Empezamos, vamos a por los 9000 puntos, el reto 45-20 Venga, vamos aquí, ponemos el audio lune, perfecto, y ponemos la cámara en la delta, vale Cuidado, muy importante, aquí tenéis dos, dos grandes, dos grandes enemigos Que van a ser Nightmarionet y va a ser Golden Freddy Así que tened mucho cuidadito Escuchamos que Valora va viniendo, no pasa nada Y como veréis, no vamos a tocar la cámara absolutamente para nada Hay que mutear siempre las llamadas Hay que mutear siempre, siempre, siempre las llamadas Porque si no, Music Man se enfada y nos revienta Entonces, vale, mucho cuidado ¿Veis? Es que Nightmarionet es muy, muy sensible Así que tenéis que tener mucho cuidado también donde dejáis el ratón He pillado una barbaridad Cuidado, la llamada, perfecto He pillado una cantidad brutal de veces por el maldito Nightmarionet Vale, perfecto Mientras no escuchemos los platillos de Music Man, no pasa nada Y veréis que de vez en cuando, aunque no mire las cámaras Voy cerrando la puerta, sobre todo la del centro, la del conducto de ventilación ¿Por qué? Hay muchas veces que me ha matado Ennard Ehh, estando, estando en la oficina, sin abrir el ordenador Entonces, es importante que cada vez que escuchéis un ruidito raro Cerréis el conducto del centro ¿Por qué? Porque en principio los animatrónicos no atacan No atacan si no abres el ordenador Todos los que hemos elegido no atacan si no abres el ordenador Pero Ennard, concretamente Ehh, me ha dado problemas con eso Entonces, siempre que escuchéis un ruidito Cerramos el conducto de ventilación de arriba Y también, como veréis, me estoy olvidando de lo del suelo mojado Porque cada vez que abro el ordenador cierro las tres puertas En lugar de cerrar dos, como os expliqué en cómo conseguir los 8000 puntos Que os dejo aquí arriba a la derecha Ehh, lo que hago es cerrar las tres puertas Y por tanto, y por tanto, nos olvidamos del wet floor Venga, perfecto Lo estamos haciendo muy bien Porque, como os he comentado Esta es la técnica La llamada, la llamada, la llamada Vale Como os he comentado, esta técnica es la técnica definitiva Otro truco muy importante Muy importante Ehh, las horas más difíciles es Desde que empezáis, desde las 12 Hasta las 2 Ahora que ya hemos llegado a las 3 Veréis como todo se relaja mucho Se calma mucho Digamos, cuidado Valora Ehh, digamos que lo más difícil Lo más difícil siempre es llegar a las 2 A partir de las 2 Todo es mucho más relajado Y no hay que preocuparse por ninguna cámara No hay que mirar ninguna cámara En ningún momento Estar atentos Que los platillos de Music Man Que de momento también lo estamos controlando muy bien Y otro consejo muy importante Como veis, esto es para aplicar la técnica definitiva Que a mí me ha costado algunas horas Algunas horas de sacar Ehh, mantener siempre La temperatura muy baja Y con muy baja me refiero entre 60 y 70 grados Cuidado Entre 60 y 70 grados Porque si no, los animatrónicos se alteran Se alteran mucho Atacan mucho más A menudo Y es todo un problemón Entonces, y me diréis Ehh, pero Inuya Los animatrónicos que tienes que darles con el hitter Para que no te ataquen ¿Qué pasa? No te suelen atacar mucho Los que no les afecta el audio lure Ehh, no te suelen atacar mucho La verdad Cuidado que viene Valora Vale Ehh, no te suelen atacar mucho Y el truco es Simplemente Cuando tengamos que Que cortocircuitar a Rockstar Freddy Ponemos el hitter Y así irán para atrás Y si en algún momento Pensamos que hace mucho que no hemos puesto el hitter Pues lo ponemos siempre antes de abrir el ordenador De forma que se irán para atrás Y tampoco nos darán ningún problema Vale Cuidado que está Baby Baby me ha levantado la carita Baby me ha levantado la carita Me como la llamada Me como la llamada Esto es algo que no me gusta nada La llamada aparece como dos segundos Y aunque sepas donde está Desaparece el botón para mutearla Y te la tienes que comer Uy, pero solo las 5 de la mañana Vale, vale, vale Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Ojo, cuidado Que puede ser esta la partida definitiva Tenéis que aplicar todas estas técnicas a la vez Eh, conseguir los 8000 puntos En el vídeo que os expliqué Es muy fácil Los 9000 No es tan fácil Pero es posible Siguiendo esta técnica Eligiendo estos animatrónicos Es posible Cuidado, cuidado Golden Freddy Eh, es posible Vale ¿Veis? Ahora hackeamos Ya hemos hackeado a Rockstar Freddy Y hemos tirado para atrás también ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Lo hemos conseguido Hemos superado el reto 45-20 45 animatrónicos a nivel 20 ¡Great job! New high score ¡Fantastic! Bueno, 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 bueno El juego se vuelve loco de alegría Igual que yo Bueno, 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 bueno Y además vamos a desbloquear un capítulo del anime ¡Amazing! ¡Claro que sí! Y vamos a desbloquear un capítulo nuevo del anime De Five Nights at Freddy's Concretamente el penúltimo capítulo Bueno, bueno, bueno ¡Estupendos! ¡Es estupendo conseguir esta magnífica puntuación! Bueno, bueno, además Estás celebrando que ya somos más de 8.000 ¡80.000! ¡80.000 suscriptores! ¡Perfect! ¡Perfect! ¡Hemos conseguido un perfect! ¡Con 9.000 puntos! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Esto se merece un like Y que si no te has suscrito ¡Te suscribas! Y ahora El capítulo del anime El penúltimo capítulo El sol sale El sol se pone Y la tierra vuelve a la oscuridad Pero hoy Bueno, se va a volver a enfrentar a Foxy Ya os lo digo Y hoy parece que sea la victoria Por fin Pero no es el final del zorro Tenemos aquí a nuestro Freddy Ninja Es mi destino Y es el suyo Bueno, concretamente Samurai Freddy Samurai Foxy Ninja Pero por ahora Voy a comerme estos noodles Pues come, come Que hay que tener energía Hay que comer Buen ramen ¡Oh! ¡Oh! Y ya está No hay batalla Porque la batalla final La vamos a conseguir A los 10.000 puntos Bueno, 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 bueno Pues acabamos de ver Que Freddy Samurai Se va a preparar Para la batalla final Contra Foxy Ninja Y eso lo vamos a poder ver A los 10.000 puntos Cuando consigamos desbloquear El último capítulo del anime Pero por ahora Tenemos esa estatua de plata Que nos indica que hemos logrado Los 9.000 puntos Que hemos conseguido este desafío Que la verdad es difícil No os voy a engañar Pero os he explicado Como conseguirlo de una manera Relativamente fácil Una manera que simplemente Es controlar la oficina Y olvidarse de las cámaras El próximo desafío Será ya por fin El tan deseado El tan ansiado El reto 50-20 Los 10.000 puntos Y por tanto Completaremos El juego Completaremos El máximo De puntos Que podemos Conseguir En este título Y lo subiré Muy prontito Si este vídeo Es muy pero que muy apoyado Los últimos Los habéis apoyado De forma increíble Hemos superado En muchísimos Las 100.000 reproducciones Así que Si podéis Compartir este vídeo Con vuestros amigos Pues os lo agradecería mucho Y ya sabéis Si os ha gustado Darle a like Compartidlo con todos Vuestros amigos Y hasta la próxima ¡Gracias!